Muy buenas gente, aquí estamos en un nuevo vídeo, en un nuevo vlog, hoy estamos en un nuevo vídeo para explicaros un cambio de canal, un cambio de... un proyecto, vamos a llamarlo proyecto, si, un nuevo proyecto para mi canal, que llevo ya tiempo pensando, un año, un año y medio pensándolo, vale, y es que quiero, 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 me gustaría hacer vídeos, vídeos dando mi opinión sobre algunas cosas, como por ejemplo, juegos, consolas, o otros temas diferentes, lo que me apetezca en cada momento, vale, pero vídeos dando mi opinión sobre algunos productos, vale, pero los vídeos me diréis, joder, pues ya haces videoblogs dando tu opinión, pero que tiene de diferente esos vídeos que haces a los que vas a hacer, pues bueno, estos vídeos que voy a hacer son vídeos guionizados, vale, guionizados me refiero a que voy a crear primero antes del vídeo, voy a crear un guión, vale, lo mejor posible, vale, y haré un montaje en el vídeo para que quede lo mejor posible y que quede lo más profesional posible, vale, ¿qué quiero conseguir con estos vídeos? Bueno, lo que quiero conseguir es muy fácil, vale, yo creo que hoy en día, hoy en día, la comunidad de YouTube se está volviendo algo tóxica, vale, en mi opinión, y hay, hay opiniones, bueno, hay opiniones por todos sitios, pero me refiero que cada día hay más opiniones radicales en YouTube y yo creo que esas opiniones radicales no hacen nada bien a lo que es la comunidad, vale, porque cada vez la comunidad, las opiniones públicas, vamos a decir, cada vez son un poco más y más y más tóxicas, tóxicas me refiero a que ya no se respeta a las cosas, por ejemplo, por poneros un ejemplo, vale, un producto X, vale, por lo que sea, un producto X, pues ha salido al mercado y a alguien no le ha gustado, vale, pues si esa persona que no le ha gustado dice en un vídeo que ese producto es una mierda, vale, pues una gran parte de sus seguidores empezará a decir que ese producto es una mierda, vale, entonces se crea una bola, una bola grande, vale, de toxicidad, toxicidad me refiero de un comportamiento negativo, eso me gusta más, ese, sí, comportamiento negativo, sí, entonces lo que voy a intentar, voy a intentar, si consigo bien, si no consigo, pues nada, vale, pero por lo menos intentar es que mis vídeos, esos vídeos guionizados, voy a intentar que dar la opinión sobre un producto siempre, 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 como sabéis, y habéis visto en mis vídeos, respetando el producto, siempre respetando el producto, vale, pero sí que exponer sus buenas cosas y sus malas cosas, por supuesto, ambas cosas, pero sí, se puede decir cosas malas de producto respetando el producto, siempre, vale, entonces voy a intentar en esos vídeos dar mi opinión lo mejor posible, lo más profesional posible, respetando el producto, intentar crear un poco un círculo más positivo, ya sé que mis vídeos no se van a ver tanto como lo de otros, vale, como por ejemplo puede ser, bueno, no voy a poner nombres, porque no, pero bueno, ya sé que mis vídeos igual tendrán 300 visitas, pero, y otros vídeos tendrán 50.000, pero si puedo aportar un granito de arena positivo a esta comunidad que creo que cada vez es un poco más negativa, yo la verdad que estaré más que contento, entonces simplemente voy a intentar hablar con esos vídeos, crear una opinión algo más positiva, siempre, siempre diciendo las buenas y las malas cosas que tiene el producto que analizaré o que daré mi opinión. Esa es mi intención, eso es lo que quiero y espero conseguir mínimamente un efecto positivo en la gente. Me encanta, o sea, es que me encanta, no sabéis hasta qué punto me gusta que cuando yo doy una opinión en un vídeo cualquiera, que haya gente que no esté conmigo, o sea, que no comparta mi opinión, pero me ponga educadamente y respetándome en los comentarios, que no comparte mi opinión y que dé su opinión. Vamos, o sea, lo que es el respeto de toda vida, pues eso, me encanta, o sea, yo cuando me viene alguien en un comentario, joder, pues no estoy contigo, no, no estoy de acuerdo contigo, porque tal, 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 y digo, joder, qué gusto da charlar, debatir con alguien que habla tan bien o respeta, ¿no? No me respeta, ¿no? Y entonces, pues yo le contraargumento, pues respetándole a él y, bueno, muchas veces llegamos a un punto intermedio en el que los dos estamos de acuerdo y yo qué sé, eso es debatir, ¿no? Debatir no es insultar ni faltar respeto, debatir es charlar las cosas y respetar al otro, al otro o al producto. Entonces, esa es mi idea. Llevo año, año y medio viendo que la comunidad cada vez es más, eso, negativa, vamos a decir, ¿vale? La comunidad, me refiero a, bueno, a cierta gente y tal, pues cada vez es más negativa y me gustaría aportar mi granito positivo de arena. Simplemente es eso, que de aquí a adelante cada cierto tiempo, no digo que vaya a hacer cada día, cada cierto tiempo, puede que sea una vez cada tres semanas, yo qué sé, por poner una cifra, ¿eh? Pero una vez cada tres semanas, pues haga un vídeo de estos trabajados y dando mi opinión lo mejor posible y guionizado para que pueda exponer todo lo que quiero sin, vamos, sin hablar demasiado, ¿vale? Por eso es lo de guionizado, porque es que muchas veces si os habéis fijado, cuando dais vuestra opinión o cuando yo doy la mía, por ejemplo aquí, este vídeo que estáis viendo lo he grabado ya seis veces o no sé cuántas veces, porque muchas veces la cago diciendo ciertas cosas y digo cosas que no debería, porque estoy improvisando ahora mismo, ¿vale? Entonces, si guionizara este vídeo, trabajaría en decir lo que quiero en cada momento, ¿vale? Y no diría nada de lo que luego me arrepintiese, vamos a decir, ¿no? Entonces, por eso son los guiones, yo creo que es un trabajo muy grande por mi parte, pero quiero aportar mi grano positivo de arena. Y yo creo que si, yo qué sé, si hago que 300 personas, ¿vale? Piensen algo más positivo, vamos a decir, no pensar algo más positivo, sino que respeten más a los productos o a la gente o lo que sea un poquito, ¿no? El respeto, simplemente educación, no sé, no sé cómo decirlo, ¿no? Pero yo estaré más feliz que una pérdida. Así, declaro, ¿vale? Así que nada, eso, que dentro de, bueno, cada cierto tiempo, cada X tiempo, veréis un vídeo, vamos a decir, especial, ¿vale? De estos, pues dando mi opinión sobre algunos productos y veréis que estará guionizado, estará muy bien, digo, mejor montado que mis vídeos normales y poco más. Este es el cambio que quería traer al canal, que llevo tiempo queriendo traer y poquito más. Para lo demás voy a traer lo mismo, o sea, subiré gameplays, haré directos, traeré unboxings, subiré también tutoriales 3D, que me habéis pedido un huevo y no subo, que sí. Esta semana cae el tutorial 3D. Además, ya sé de qué tema, o sea, vosotros mismos me decís qué queréis en los tutoriales 3D y esta semana cae un tutorial sí o sí. Seguro, ¿vale? Así que nada, esta semana tutorial 3D, seguramente mañana o así, o no sé, no sé cuándo haremos, pero haremos un directillo, ¿vale? Y, ah, sí, tengo un vídeo preparado que seguramente os guste a los que no habéis visto la serie de 3D, de Resident Evil, así que, bueno, sin más que cada cierto tiempo traer esta clase de vídeos. Era para deciroslo, ¿vale? Pues un saludito a todos, muchas gracias por ver este vídeo, ya sabéis, like y favorito si os ha gustado este vídeo y nos vemos al siguiente. ¡Adiós!